La casita de muñecas La casita de muñecas Se han ido a llevar al gatito a la calle Pero, ¿y por qué estás triste? Si deberías estar contento que ha nacido tu hermanita Si, pero ha sido culpa mía Pero, ¿no ha sido culpa tuya? ¿Cómo va a ser culpa tuya? Pero si, si, ella ya tenía que nacer Ya, pero yo he caído mamá y entonces a lo mejor todavía no tenía que nacer No, ella ya estaba a punto porque ya llevaba mucho tiempo en la barriguita Pero, pero yo no quería que naciera tan pronto Porque ahora si no van a querer todos a mi hermanita Porque mi madre siempre dice que la estoy armando todo el rato Y mi padre no quiere saber nada de mí Pero David, no te vayas Ay, Francine, menos mal que al final el vecino se ha quedado con el gato Ay, niñas, menos mal que habéis llegado Estoy preocupada porque David hace más de media hora que se ha marchado Porque estaba como triste, no me lo ha contado muy bien Y su madre ya ha preguntado por él Y no ha sabido qué responderle ¿Cómo que se ha marchado? ¿Y por qué? Iremos a buscarlo, ¿no? Sí, a ver, ahora si tu padre llega Ahí vamos a buscarlo ¿Y por qué? Pues me ha dicho que es porque dice que ha sido culpa suya El que su hermana ha nacido y se ha ido enfadado Bueno, pues ahora vamos a buscarlo Bueno, venga, ¿vienes Francine? No, yo me quedo aquí por si acaso vienes para tranquilizarle Vale, pues voy yo David, pero ¿dónde estabas? Justo iba ahora a buscarte ¿Por qué te vas? Pues porque ahora solo van a querer a mi hermanita Porque encima yo la estoy liando siempre Y siempre van a querer a mi hermanita Y ya nunca me van a querer Pues ¿sabes qué? Eso me pasó a mí igual Yo cuando nació mi hermanito Me escapé de casa Y fui una tonta porque le pegué un susto a mi papá Y al final fue todo lo contrario Porque incluso te van a querer más Porque les vas a tener que ayudar Con el hermanito Vas a ser imprescindibles para ellos Y yo ahora no podía vivir sin mi hermanito Porque les ayudo a mi mamá Me siento súper bien Soy como la hermana mayor Que la va a cuidar siempre Y la va a proteger Bueno, vale, ya veré Vamos a conocer a tu hermanita Pero que no Liz Y lo tuyo es distinto A ti sí te quieren Pero porque tú eres una niña buena y muy lista Yo no Yo soy muy torpe Y muy malo Que no Lo que pasa es que tú eres muy travieso Pero en realidad tienes un buen corazón Que no, de verdad que no Porque a ti Tú sí vas a ayudar Y a ti siempre te han querido Pero a mí no Porque a mí siempre me riñen Que no, de verdad Yo me voy ¿Qué pasa? Hija, ¿qué haces aquí en la calle? Mamá, que David se ha ido Que dice que su madre no le quiere ¿Qué? Pero vaya tontería David, ven aquí No, señora De verdad Yo no quiero entrar Mi madre no me quiere Eso es una tontería Que acabas de decir Tu madre sí te quiere Si no, no llevaría más de una hora Preguntando por ti Te echa mucho de menos Y quiere que conozcas A la hermanita Leire Venga, vamos Venga, hijo Ahí está tu mamá Hijo ¿Dónde estabas? Pues me había escapado ¿Pero cómo que te habías escapado? Ven, ven por este otro lado ¿Qué ves a la hermanita? ¿Ves? Se llama Leire ¿Te gusta el nombre? Sí ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué has tardado tanto en subir? Pues porque Tenía miedo De que me ibas a reñir ¿Reñirte? ¿Pero por qué, hijo? Pues porque ibas a querer más a la hermanita Porque siempre me riñes Porque soy muy travieso Cariño, te tengo que reñir Porque forma parte de tu educación Si las cosas las hacen mal Te tengo que decir que están mal hechas Pero eso no significa que no te quiera Vale Ahora duplicaré mi amor Y no solamente te querré a ti También querré a tu hermana Pero a los dos igual ¿Estás segura? Claro que sí, cariño Claro que sí, cariño No vuelvas a poner en duda nunca más eso, ¿eh? Vale Ven, ponte aquí al lado de tu hermanita Me encanta teneros a los dos juntos Y ya se ha acabado este capítulo Y bueno, espero que os haya gustado Saludos a todos mis suscriptores Y si os ha gustado No olvidéis darle un like Suscribiros al canal Compartir con todos vuestros amigos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós